Timothee Chalamet ha roto el silencio sobre los rumores acerca de que su novia, Kylie Jenner, le impidió a Selena Gomez tomarse una foto con él durante la pasada entrega de Los Globos de Oro. El lunes por la noche, la estrella de Wonka le dijo a un paparazzi de TMZ que lo abordó mientras caminaba con un amigo en Beverly Hills que la hermana menor de Kim Kardashian no tiene problemas con la actriz de Only Murders in the Building. Luego, cuando se le preguntó si él todavía estaba bien con Gomez, con quien protagonizó la comedia romántica del 2019 Un Día Lluvioso en Nueva York, Chalamet respondió, sí, por supuesto, y tras decir esto, siguió su camino. La entrevista improvisada se produce justo cuando en internet corre por todo lo alto el rumor de que Gomez le dijo a Taylor Swift y a su amiga Kelly Gesperry durante una pausa comercial en Los Globos de Oro del domingo que Kylie le impidió tomarse una foto con Timothy. Y es que las cámaras de la entrega de premios captaron una charla entre las tres chicas que comenzó cuando Selena, llegando hasta la mesa de Swift, le relató algo a ella y a Kelly Gesperry, lo que provocó que la intérprete de Reputation pusiera cara de sorpresa y que Gesperry de igual modo, con evidente asombro, preguntara, con Timothy, cuestionamiento al que Selena respondió haciendo un movimiento de afirmación con la cabeza. Así pues, aunque no fue posible saber lo que dijo exactamente la ex estrella de Disney durante este intercambio, los usuarios de internet han coincidido en que ella, lo que expresó a sus amigas literalmente fue, le pedí una foto con él y ella dijo que no. Algo, sumado a la pregunta que posteriormente hizo Kelly, indicaría que ella se estaba refiriendo a Timothy Chalamet y a Kylie Jenner. Al momento, una fuente cercana a la propia Selena Gomez también ha negado que ella estuviera hablando de Chalamet y Jenner en la ahora polémica escena. El allegado a la estrella ha insistido en que ella nunca vio ni habló con la pareja y nunca se acercó a ellos y les pidió una foto durante los globos de oro. Sin embargo, aunque ambas partes de la historia ya han negado las cosas, teniendo en cuenta el pasado complejo que ambas famosas comparten al momento, la opinión pública es que Selena Gomez definitivamente expuso a Kylie Jenner en los globos de oro.